¿Qué es el proceso de inteligencia y policía judicial? Y planear una operación para lograr abatir y someter a la justicia a otros integrantes de esta banda criminal liderada por alias Cuchillo. General, ¿hace cuánto le estaban siguiendo? Bueno, estas investigaciones tienen ya varios meses, sin embargo, le reitero, en los últimos tres meses se acentuaron las actividades de investigación por cuanto nuestras fuentes humanas nos estaban dando información muy puntual, muy objetiva, sobre el paradero, sobre las actividades que venía realizando alias Cuchillo. ¿Se habla de una mujer como informante clave? Son varias las fuentes humanas, no solamente una, varias las fuentes que nos permitieron dar con el paradero. Es de anotar que entre ellas, entre estas fuentes, no tienen conocimiento de que nos estaban dando información y lógicamente información que nos daba una era complementada con otra y así logramos nosotros conocer muy detalladamente información muy personal incluso de alias Cuchillo y de cómo estaba custodiado, cuál era la seguridad y cuáles eran las actividades y cómo se movían los hombres del primer anillo, especialmente de seguridad de este sujeto. Sí, el presidente Santos anunció que se pagará una recompensa general. ¿A cuántas personas se le va a pagar esta recompensa? Bueno, la recompensa está de hasta 5 mil millones de pesos y será distribuida entre varias personas, pero que no será en partes iguales, sino de acuerdo a la importancia de la información, de acuerdo a la evaluación que nosotros realicemos con nuestros investigadores y así poder ser justos con cada uno de ellos, pero se pagará hasta 5 mil millones de pesos por la información que dieron con el paradero y el abatimiento de este criminal. Usted dice que lograron infiltrarse en su círculo más íntimo, pero ¿alguno de sus hombres lo delató? Varias fueron las informaciones, reitero, sabíamos incluso de la planeación que personalmente alias Cuchillo estaba realizando para celebrar la Navidad, el día 24 de diciembre. Y eso era lo que nos había permitido planear muy detalladamente esta operación. Habíamos considerado varias circunstancias, entre ellas la presencia de varios niños, varias mujeres, que eso fue lo que no pudimos nosotros disparar precisamente hacia la casa y desde donde nosotros fuimos recibidos con un nutrido fuego de armamento pesado, especialmente con ametralladoras M60, pero con la presencia de los niños nosotros no podíamos disparar a la casa, pero sí de cerrar un cerco y que posteriormente dio con el hallazgo y la recuperación del cadáver de alias Cuchillo. General, denos detalles, por favor, de cómo fue el asalto al lugar donde se encontraba alias Cuchillo. Bueno, con base en nuestra planeación, esta operación fue dividida en varias fases. La primera, la fase de asalto, que estuvo dada con nuestro personal especializado de asalto, los comandos de operaciones especiales, nuestro grupo antiterrorista, nuestros comandos jungla, y que iban a bordo de cuatro helicópteros Black Hawk. Estos cuatro helicópteros desafortunadamente fueron recibidos con disparos y fue allí que nos asesinaron a uno de nuestros técnicos que hacía parte de una de las tripulaciones helicoportadas y posteriormente, cuando ya se realiza el desembarco de nuestro personal, fue también dado de baja uno de nuestros comandos jungla ya en tierra. Y esto, lógicamente, pasamos a una segunda fase porque alias Cuchillo, junto con dos sujetos más, entre ellos alias Vallejo y alias 38, al parecer fueron los que lo ayudaron a emprender la huida, pero nuestra segunda fase correspondía a cerrar el cerco. Dos anillos de seguridad nuestros, el primer anillo que tenía el cerco principal y un segundo anillo en aproximadamente entre tres y cinco kilómetros, cerrándole el camino donde posiblemente había emprendido la huida. General, pero Medicina Legal dice que no hay rastros de impacto de arma de fuego o un arma cortopunzante. ¿Qué pasó entonces en la huida? ¿Por qué murió el cuchillo? Es que precisamente cuando nosotros cerramos cercos, nos referimos no directamente a dar de baja al delincuente, sino a evitar la huida. Y es por ello que nuestros comandos de operaciones especiales y nuestros artilleros no disparaban en contra de los cuerpos directamente, sino a cerrar el camino por donde había emprendido la huida. Y por ello es lo que desde el comienzo nosotros, a simple vista, no habíamos encontrado ningún impacto y es que lo confirma Medicina Legal. Y por ello creemos nosotros que la muerte pudiese haberse ocurrido por un ahogamiento o incluso por un infarto por cuanto él se tiró en su huida al agua e iba en un estado de embriaguez, que eran las evidencias que nosotros recopilamos en el sitio. General Carlos Ramiro Mena, director de la Dijín, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Noticias Caracol, entregándonos todos los detalles de la muerte de Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo. Gracias.